Y esto es Somos Gaita Como dice Gustavo Rabel, se abrieron y largaron los participantes Bueno Gustavo, esto es un homenaje para ti con mucho amor y cariño de Somos Gaita Pensando en que eres el mejor, el grande de los grandes de la Ípica de Venezuela Y te extrañamos y te queremos muchísimo Y espero que estés de nuevo con nosotros acá en nuestra tierra Bueno Gustavo, hoy nos esperamos que por medio de tus redes sociales Has hecho un concurso, muchas, 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 muchas cosas buenas para nuestra gente de Venezuela Y esperamos que estés con nosotros También, gracias por nuestro equipo, ponernos en contacto con tu equipo Para que pertenecieras completamente a la Gaita que te hemos hecho con cariño en este homenaje Y dame los dividendos Luis Bolívar ¡Cantemos juntos! Todo el mundo está contagiado de alegría Por el que regresó un gigante de la Ípica Nadie se lo gana, el tremendo canto por su simpatía Y en la narración es pura energía Es orgullo nuestro es la voz que dice la Gaita que entrega y pasión Lo caracteriza al jinete del aire Y como la gente le dice todavía Y como la gente le dice todavía Gustavo por la emoción No pares todavía A que esta señora le vuelve al jinete con su alegría Para su fanaticada que lo quiere todavía ¿Quién olvidará las frases que él decía? Que le revitalizó para siempre toda su vida La Gaita se hizo ahora le cumple el cliente con su alegría Para su fanaticada que lo quiere todavía En su soledad piensa volver algún día A su público, a su frente y a su tierra ¡Ae, ae! Ya llegó el jinete mamá ¡Ae, ae! Vamos todos a gozar ¡Ae, ae! En tu siesta bueno ¡Ae, ae! Va a bailar y disfruta Bien amigos, yo les quiero invitar con todo mi corazón Y con todo mi cariño para que ustedes todos sin excepción Disfruten estas fiestas La verdad que estar huidos en amor, en familia, con la gente que queremos Es la más grande alegría Les deseo a sus amigos del jinete del aire que la disfruten mucho Que pasen una navidad con mucho amor, con mucho cariño Echando su bailadita con la Gaita del jinete del aire Y que el próximo año, el 2023 Venga con mucho fruto, con más amor y con cosas buenas Los quiero, los amo y los adoro Y a seguir disfrutando de la Gaita, de la música y de la alegría en familia